¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vlog más, a un nuevo vídeo. Hoy el cielo ha amanecido súper súper gris, pero tengo que salir sí o sí. En el vídeo anterior os decía que me tenía que quedar todo el día en casa porque me tenían que traer un paquete de leche del nene y si no os lo dije, os lo digo por aquí otra vez. Encontramos un sitio donde los botes de leche del nene salían muchísimo más baratos que aquí en España. Entonces los compramos de Portugal. Pero de esto ya han pasado más de 20 días y no han llegado, ¿vale? Entonces ayer ponía que estaba en reparto. Entonces, ¿qué hice? Pues me estuve todo el santo día en casa esperando a que llegara el paquete. El paquete nunca llegó y hoy pone que todavía está... no saben cómo está. Si en reparto, si no en reparto. Así que nada, me toca salir sí o sí, pero sí o sí a dejar el paquete de Vinted que os enseñé ayer. Además tengo que ir a comprar el bote de leche al nene. Y hoy me traen un paquete muy guay. Bueno, ponen reparto. Un paquete muy guay de una colaboración que voy a hacer... Bueno, voy a empezar a colaborar con ellos este mes. Muy chula, ya lo veréis. Para quien tengáis bebés os va a encantar. Bueno, bebés y nenes un poquito más mayores os va a encantar. Y estoy encantada porque hayan contado conmigo. Sé que a Diego le van a encantar los productos también. Y bueno, poco a poco ya iréis encontrando y viendo publicaciones y algún vídeo sobre esos productos. Así que nada, disculpad estas pintas que tengo, pero me voy a desayunar. Que aquí tengo el café y las galletas. Son las nueve y media de la mañana. Tengo al nene en la cama medio dormido, medio despierto. Más bien despierto que dormido. Y nada, me voy a sacar estas super ojeras que tengo con maquillaje. Me voy a arreglar y me voy a ir a la calle. Me voy a arreglar y me voy a ir a la calle. Pues con estas pintas, bueno, estas pintas, simplemente me he peinado un poco lo que es el pelo. Me he tapado las ojeras estas que tenía y ya está. O sea, me he puesto un poco de rímel y ya está. Así total, voy a ir allí a dejar el paquete, voy a volver y ya está. El día está muy feo como os he dicho, pero bueno, es lo que hay. Hemos tenido dos días de super calor y ahora vuelve a hacer días feos. Pero bueno, no pasa nada, actitud ante todo. Y nada, voy a coger al nene que lo tengo ahí en la maca y lo voy a vestir. Le voy a poner algo así rapidillo. Nos vamos a ir y voy a volver super rápido. Porque de verdad, tengo la negra. O sea, con esto, quiero decir, ya veréis cómo me voy. Y en cuanto me pise el pie la calle, me llaman. Hola, señora, paquete. No, no estoy en casa. Así que me voy corriendo, son las 10. Así que nada, me voy aquí al lado. Espero y deseo que no llegue el paquete ahora cuando me vaya. Yo calculo que media hora, tres cuartos, ya estoy de vuelta. O sea, ya estoy aquí en casa. Así que nada, voy a corriendo vestirme. Que todavía voy de estas pintas. Vestir al nene y nos vamos. Ya estamos aquí en casa otra vez. Nada, he tardado una hora. Son las 11 y creo que me he ido a las 10. Desde que os lo he dicho. Y nada, ya tengo el paquete entregado. Ya tengo comida del nene cogida. Y nada, justo irme, me escribe Uli. Que me han llamado que el paquete lo dejan en el buzón. Digo, pero si me acabo de ir literalmente dos minutos. Pues han picado. Uno de los paquetes que tenía que llegar, pues ha llegado. Es una cosa de AliExpress. Entonces, he esperado que, como tienen que venir muchísimas más cosas de AliExpress. Entonces, esperaré que llegue en todo. Y así os lo enseño todo en un hall o por aquí, por vlogs. Como queráis. Hace un calor, literal. Que estamos aquí dentro de casa a 23 grados. O sea, brutal. Y si abro, a ver, hace tal viento que ya podéis, no sé si se aprecia, pero hace tanto viento. Pero bueno, en fin. Llego calurosa, calurosa. O sea, llego sudandito. El nene ahí despierto. Lo voy a poner en la maca para que a ver si se acaba de dormir. Y nada, me voy a cambiar. Tengo muchísima calor. Ya veis, llevo una sudadera, unos tejanos. O sea, voy muy básica. Pero de verdad, hace un calor y un viento en la calle. Me ha entrado algo en el ojo. Y me lo noto, pero tampoco me lo quiero restregar porque va a ser peor. Y nada, ahora hacer cositas. Pero primero de todo voy a recoger esa ropa que tengo por aquí. El tendedero este. Luego tengo que editar dos vídeos. Uno que se va a subir hoy, que no sé si me va a dar tiempo. Yo espero que sí. Y nada, hacer tiempo para ver si me llega el paquete este súper guay que tengo que recibir para la colaboración. Y si me llega hoy, empezar ya a prepararlo todo para los días de publicación. Despreocuparme, tenerlo ya todo preparadito. Que solamente sea publicar y listo. Así que nada, os voy contando. Vamos a seguir con el día. Buenas tardes, ¿cómo estáis? No he grabado nada más porque me he puesto a hacer cosas. He editado el blog que va esta tarde. Ya está programado para que se publique a las 9. Y nada, os voy a hacer un update de cómo va mi día. Sabéis que me he ido esta mañana pitandísimo, corriendo a dejar el paquete de Vinted y a comprar la leche para el nene. Vale, pues porque venía un paquete y que ponía que estaba en reparto. Perfecto, pues no solo no me ha llegado nada a casa, sino que, bueno, a todo esto son las 3 y 10 de la tarde. Lo que decía, no ha venido nadie a casa a traerme ningún paquete. Y de repente recibo un mensaje. Nada, eso. Que mi paquete había sido entregado en el sitio de recogida normal y habitual. Y yo pregunto, ¿y cuál es el sitio de recogida normal y habitual? No es mi caso. O sea, hola, perdona. Entonces, ahora he tenido que averiguar dónde me han dejado el paquete. Que no entiendo el motivo, por qué lo dejan ahí. Porque no es la primera vez que me pasa, sino con esta marca, sino con otra. También me pasó lo mismo. Lo dejaron en esa tienda. Hola, perdona, lo han dejado en una tienda cerca de mi casa. O sea, ¿por qué no en casa? Es que no entiendo el motivo. En serio. Pero bueno. Así que nada, abré la tienda a las 4. Así que en un rato me vestiré. Vestiré al nene. Y no me iré a buscar el paquete. Espero y deseo que el paquete no sea ultra mega grande. Porque voy sola con cochecito. El día medio lloviendo. Pero me da miedo. Porque son bastantes cosas las que me dijeron que me enviaban. Entonces, me da como que va a ser importante el paquete. Pero bueno. Y nada. Eso voy a hacer. Pero joder. Ahora tengo que salir. Que ya estaba en pijama. Tengo que vestir al nene. Pero bueno. Al nene lo tengo dormido. Dormido desde la una y media o por ahí. O sea, que está haciendo su siesta buena de hora del mediodía. Supongo que en cuanto se despierte será porque tiene hambre. Pero bueno. Tengo. Le preparo el bibi y ya está. Y yo pues cuando se despierte. Pues me iré hacia la tienda. Bueno, me vestiré y eso. Y me iré a buscar el paquete. No me queda otra. No me ha dado tiempo de recoger nada de lo de ahí. Veis que tengo toda la ropa. Así que nada. Ahora descansaré un poquito. Estaré un rato con el móvil. Voy a ver un vídeo de una amiga mía por YouTube. ¿Vale? Que os dejo el canal por aquí. Para si queréis ir a echarle un vistacillo. La verdad es que tiene un nene también de casi dos añitos. Que es más mono. Y bueno. Pues enseña un poquito como yo. La vida. Su día a día. Etcétera. Y nada. Eso. Poca cosa más. La verdad es que estos días así feos. No me sientan nada bien. Me noto cansada. Me duele la cabeza. No sé. No sé. Luego tengo en la cabeza todo el rato el rumrum de volver al trabajo. Me da mucha, 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 mucha pena. No quiero dejar al nene así. A ver. Así. Se queda con el papi. Y sé que va a estar súper bien. Que se lo va a pasar bomba. Y que va a estar mejor que quiere. Pero tantos meses con él. Y ahora separarme. Pero bueno. Va a ser por unas horas. Ya os contaré si queréis que os lo cuente. O si no. Dejádnoslo por comentarios. Pero ya os diré si me reduzco jornada. Si me bajo horas. Cómo voy a hacerlo del trabajo. Cómo. Bueno. Si os interesa. Pues. Me dejáis por comentarios. Y yo en otro vídeo lo explico. Y nada. Eso. Poca cosa más. Voy a descansar un ratito. Voy a ver el vídeo. Hasta que bueno. Hasta que voy a hacer tiempo. Hasta que el nene se despierte. Le doy el bibi. Y me voy a por el paquete. A ver. Mús paquete. Lo tenemos aquí. No sé si lo veis. Aquí. Por fin. O sea. Acabamos de llegar a casa. O sea. En el enero tengo en el cochecito dormidos. Que se ha quedado frito en el trayecto este de 10 minutos que ha sido. Y lo voy a dejar ahí. Porque se ha quedado frítico, frítico. Y no sabéis. La que me ha caído. En estos 10 minutos de mi casa al local para coger el paquete. Me ha caído la marimorena. O sea. Ha llovido viento. El coche es tan ligero que por poco no puedo ni llevármelo porque se lo lleva. O sea. El coche es tan ligero que de tanto viento que hacía casi no podía ni llevarlo bien. Bueno. Horrible. Así que nada. Voy a abrir el paquete. Es decir. De qué es. Es una colaboración con TwiShake. Me hace muchísima ilusión. Porque ya sabéis que tengo un bebé de 3 meses que utiliza biberones, chupetes, muñequitos. Que utiliza todo esto. Y nada. Me contactaron. Estoy súper feliz. Tendréis un vídeo en el canal explicándoos código de descuento. Todo. ¿Vale? Los productos nuevos, no nuevos. Os iré enseñando cositas. Y también por Instagram tendréis todo por ahí explicadito. Y no sé qué me hace. Me hace mucha ilusión. Voy a echarle un vistacillo. Os acordáis que antes os decía que me tenía que llegar un paquete de leche que habíamos comprado en Portugal y que no llegaba hoy y que tenía que comprar un bote. Cosa que he comprado esta mañana. Pues que me acaba de llegar, señoras y señores. Nada más y nada menos que la leche. O sea, me he gastado hoy en un bote 25 euros cuando aquí me traen 4, me parece. Ay, madre mía. En fin. Bueno. Es igual. No me podía quedar sin leche del nene. Voy a abrirlo. Y os voy a enseñar. Pues nada. Aquí tengo ya los 4 botes de leche. Nosotros compramos esta de aquí. El Enfamil Complete 1. ¿Vale? Es de 0 a 6 meses. Y obviamente el nene tiene 3. Pues entonces tiene que tomar esta. Es la que mejor levantes. Probamos una. Pero le daba granitos. O sea, le daba no. Le salían granitos. Y esta la verdad que es súper bien. Así que nada. Ya tenemos leche para, vamos, para dar, vender y regalar. No os penséis que da para mucho esto, eh. Pero bueno. En fin. ¡Suscríbete al canal!